... Tenemos la posibilidad de dialogar con el diputado nacional por Río Negro, hombre de General Roca, él. Hablamos de Martín Soria. Un lujo tenerlo Martín Soria en la mañana de la radio, aquí en el programa de Luis de Lía. Estamos junto a Elizabeth Machado y Felipe Ficina. Javier Vicente, ¿qué le habla? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Javier? Buenos días para usted y para toda la audiencia. Bueno, hoy rescatábamos de sobremanera el discurso de Cristina el viernes en el letario de Ciudad de la Plata, porque de alguna manera nos hemos visto muy representados en cuanto a las cosas que Cristina manifestó allí, ¿no es cierto? Esas demandas populares que hoy en día tienen distintas variantes, y una de esas es terminar con el software, ¿no? Nosotros lo sufrimos en carne propia. Y usted, diputado Soria, al respecto viene señalando particularidades y detalles que hacen a lo que ha sido esta persecución que ha tenido como trípode a la justicia, a los medios y al poder económico, ¿no? Así es, en el mes de mayo, los primeros días del mes de mayo del corriente año, junto a varios diputados y diputadas, radicamos una denuncia para que se investigue, ¿no? Lo que se denominaba la mesa judicial de Mauricio Macri. Mesa judicial que ustedes saben estaba integrada por altos funcionarios del gobierno macrista. Ahí estaba el jefe de la inteligencia, Rivas, propio amigo de Mauricio Macri, Daniel Angelici, Patricia Bullrich, que era la ministra de Seguridad, Juan Bautista May, que era el consejero del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Germán Garabano, el ministro de Justicia, y varios otros funcionarios de primera línea, de primer nivel del gobierno de Mauricio Macri, que eran los que se juntaban cada 15 días. Algunas de esas reuniones ocurrieron en la Casa Rosada, y desde esas reuniones salía, digamos, la línea por dónde avanzar en materia judicial para crear esa suerte de agenda pública de noticias judiciales que durante todas las semanas, durante cuatro años, funcionó como una trituradora de carne para dirigentes de la oposición, para dirigentes sindicales, para empresarios, periodistas. Bueno, la mesa judicial de Mauricio Macri era una suerte de policía política, que básicamente lo que hacían era triturar a todo aquel que no pensara o coincidiera con el neoliberalismo, que fue lo que ocurrió durante cuatro años. El conocido loafer, que tendría que ser de que hablaba Cristina en el acto el otro día, que es la utilización de la justicia y los medios de comunicación para manipular la opinión pública. generando, a través de esa manipulación con la justicia y los medios de comunicación, condenas sociales, sin importar si es cierto o mentira, esas condenas sociales que buscan dañar o perjudicar al adversario político, ¿no? Claro. Ahora, diputado Soria, justamente, a propósito de los dichos de Cristina, ella señalaba que tiene que ser prioridad terminar con el actuar, porque si no, no se puede gobernar. Cada decisión que tome el gobierno y que afecte intereses va a ser judicializada y así no se puede avanzar. Totalmente de acuerdo, pero además, con jueces y con fiscales que no pueden estar un minuto más en sus cargos. A ver, cuando vos tenés fiscales que eluden los llamados a indagatoria, fiscales o jueces, que está totalmente acreditado, que recibían órdenes directas de Casa Rosada. De hecho, están entrando a Casa Rosada, ¿no? El otro día publicábamos en Twitter, a raíz de la investigación de la mesa judicial de Macri, ustedes saben que se encontraron varios mails donde Marcos Peña convocaba esas reuniones cada 15 días en la Casa Rosada. Quiere decir que la mano derecha de Movicio Maltir, Pío de Oro, Marcos Peña, era el que convocaba esas reuniones, ¿no? Y a raíz de esas reuniones, logramos detectar en los ingresos y egresos en los listados que son públicos, en la información pública, los ingresos y egresos de Casa Rosada, logramos detectar que había jueces que se reunían en el despacho del presidente e inmediatamente compartían esas reuniones con periodistas como Joaquín Mora de Solá, por ejemplo, o Guiñazqui o varios otros, ¿no? Periodistas todos de Clarín, La Nación, que fueron los medios de comunicación que se utilizaron precisamente para implementar este lawfare, esta guerra judicial, ¿no?, para manipular a la opinión pública. Bueno, evidentemente esos jueces que recibían órdenes directas para procesar, para hostigar, para amedrentar, que fue básicamente lo que vivimos durante estos cuatro años, ¿no? Y yo no sé si ustedes habrán visto la defensa, la defensa que hacen, obviamente, quienes fueron parte del gobierno hasta el 10 de diciembre pasado que se siguen llenando la boca hablando de la República, de las instituciones, de la justicia, cuando la verdad que a lo largo de estos cuatro años hemos visto que las fechorías que han hecho precisamente con la República y con las instituciones, ¿no? Estamos hablando de gente como Mauricio Macri, que ubicó o intentó ubicar jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, algo nunca visto. Más allá de crear la mesa judicial para presionar y manipular a la justicia, más allá de utilizar a los espías para armar causas truchas, o más allá también incluido de trasladar jueces sin el acuerdo del Senado, que es lo que establece la Constitución Nacional, ¿no? Todo esto ocurrió en estos cuatro años y tenemos que encontrar la manera de que toda esa podredumbre, porque no tiene otra calificación correrla del medio para poder gobernar y transformar y ponerle pie a la Argentina, si no, va a ser muy difícil, ¿no? Sí, Martín, ¿cómo está? Felipe Ficina, Lala. Y pensando en todo esto que está en los datos públicos, digamos, ¿no? ¿Cómo avanzará la justicia en sentido de poder...? Bueno, lo que decís es que las pruebas están y que es clarísimo lo que sucedió, y uno también lo ve, digo, está a los ojos de cualquier ciudadano, pero después cuando va a la justicia de repente, viste, dan 10.000 vueltas y nunca se llega juzgando a nadie, porque no tenemos a nadie preso, y no ahora, sino de la historia más o menos, ¿no? Nunca sucede que terminen, salvo los nuestros, ¿no? Por supuesto, o sea, con causas truchas. ¿Cómo se podrá en algún momento, y no solo los políticos, ¿no? No solo lo que vos decís de Marcos Peña, sino también de los periodistas que son parte de esto, ¿no? Bueno, ustedes habrán visto la presión que se ejerce de esos mismos medios de comunicación que se utilizaron para manipular la opinión pública, ¿no? Habrán visto con los procesamientos de algún periodista, ¿no? Como Santoro, por ejemplo, la reacción casi de corporación y la presión que ejercen esos mismos medios de comunicación para protegerse, en definitiva, ¿no? Pero a todas esas cosas se le ganan con pruebas. Cuando las pruebas son tan contundentes, lo que ocurrió en Argentina, es muy difícil que alguien, que un juez o un fiscal pueda esconderlo. Esto es como cometer un delito o no cometerlo. Bueno, pero no está pasando con Estornelli, diputado Soria. Han sido concluyentes las pruebas que mostró el juez Alejo Ramos Padilla para procesarlo, y Estornelli sigue en su lugar, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, con los tiempos de la justicia, tampoco podemos hacer lo mismo que hicieron ellos, sino que caeríamos en hacer exactamente lo mismo que hicimos ellos, que es lo que no queremos hacer, porque no corresponde hacerlo, porque sería un delito. Eso lo hicieron ellos, presionar a la justicia para que rápidamente y sin pruebas, y a veces basándose en causas truchas, causas armadas, rápidamente con, como ustedes recordarán, las prisiones preventivas express, de Iruzu, Lorenzetti y compañía. ¿Usted cree, diputado Soria, usted cree que hay instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo a mano, o que tiene el Poder Legislativo, como para dar una solución pronta a la situación de los presos políticos, como para llegar a una Navidad sin presos políticos? A ver, yo no sé si los instrumentos están. Yo creo que la reforma judicial ya tiene media sanción en el Senado de la Nación. Ojalá podamos tratarla rápida. La primera manera de terminar con todo este armado de causas, o los presos políticos, es quitarle la posibilidad de que los sorteos de causas sigan siendo totalmente discrecionales. Ustedes saben que desde el retorno a la democracia, los sorteos de las causas en Comodoro Pi se manejan entre cuatro paredes. La reforma judicial, por ejemplo, contiene como una de las tantas medidas para transparentar, para hacer más justa la justicia, valga la redundancia, tiene los sorteos públicos y firmados. Por ejemplo, es una de las herramientas que, por eso tanto la oposición no quiere que se lleve adelante la reforma judicial. A ver, las herramientas están. Tenemos que terminar de sancionar en Cámara de Diputados la reforma judicial precisamente para transformar a la justicia. Como decía el Presidente, nunca más una justicia que persigues según los vientos políticos de turno. ¿Y la Corte, diputado Soria, la Corte puede tener alguna modificación? ¿Hay algunos proyectos así de un tribunal que estaría por debajo y que resolvería sobreconstitucionalidad? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es otra de las posibilidades. Muchos hablan de aumentar la Corte, otros... Yo creo que hay que sacar... A mí me enseñaron que la manzana podría, si no la sacaba del cajón, se te termina pudriendo todo el cajón de manzanas. Usted sabe de manzana, ¿no? Vengo de una región que exportamos al mundo, nuestras manzanas, nuestras peras, así que conozco esto de sacar la manzana podrida del cajón porque, bueno, termina pasando lo que vemos, ¿no? Se terminó pudriendo todo el cajón. Y en nuestra querida Argentina hemos tenido excelentes experiencias. Bueno, cuando Néstor Kirchner asumió y armó esa Corte de Lujo, que fue realmente un lujo esa Corte, con lo mejor de los juristas y de ese momento, ¿no? Bueno, ojalá podamos volver a tener una Corte que haga justicia, ¿no? Y no que ampare a cualquier delincuente. Sí, y ahí... Sí, alguna preguntita más, Felicicito. No, 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 con eso que decía. O sea, más que ampliarlo, vos decís... Y de sacarlo directamente, ¿no? Hablamos de la Corte. A ver, pero es como con Néstor Nelly. ¿Alguien cree que puede seguir siendo fiscal? ¿Una persona que está acreditado, que armado a causas truchas? No, no. Claro, no. No debería. También tenemos que tener... El señor Néstor 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 le quiere hacer una pregunta, diputada, una final. Sí, sí. Y él dice, ¿qué llamas? Ay, disculpame, es que sí, no, no. Nada, quería saber ahora, la semana que viene, si tiene que votar en el Senado el tema del aborto y quería saber cuál es su apreciación acerca de este tema. Bueno, yo, nosotros, en la Cámara de Diputados, ya le dimos media sanción. Creo que a nadie, a nadie le gusta el aborto, pero el aborto es una realidad. Los especialistas hablan de más de 300.000 abortos clandestinos por año y es precisamente la clandestinidad del aborto lo que está generando que, por ejemplo, en Argentina tengamos más de 3.000 mujeres muertas y casi siempre las mujeres que pierden la vida son aquellas que tienen bajos recursos, que no pueden llegar al médico clandestino, que en cada pueblo a lo largo y a lo ancho de Argentina se dedica a esas cosas, a que sí pueden acceder seguramente a aquellas personas o mujeres que tienen más recursos. Me parece que erradicar la clandestinidad de una conducta que ya existe desde hace muchos años, dejar, sacar de esa clandestinidad a tantas mujeres que, por distintas razones, deciden abortar, me parece que es lo mejor que podemos hacer y evitar que esos 300.000 abortos que hoy existen por año terminen generando la muerte de tantas madres, ¿no? Gracias. Gracias, Soria, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y una feliz Navidad y mejor año nuevo, si no tenemos la oportunidad de volver a engargar. Bueno, ahí estaba el dictado Martín Soria, dictado nacional, charlando con nosotros sobre el tema que, por supuesto, nos preocupa y ocupa, al mismo tiempo, que es tratar de desmantelar el afuer de terror que condiciona al Estado de Derecho, que condiciona a la democracia, que condiciona a un gobierno que quiere y debe tener realizaciones, pero que no las puede hacer porque enseguida se la judicializa, ¿no?, como en Argentina. Gracias.